La familia dominicana tiene un mes de riesgo. En noviembre fue designado en el 1971 como el mes de la familia. Cuando los hijos de Andrés de 20 y de 30 años en el inicio, deben ser también queridos. Por favor, hagan silencio para que puedan escuchar. La disciplina es lo mejor para la familia. Los padres dejan jugar a sus hijos e hijas. Los padres deben enseñar muchas cosas a sus hijos y educarlos. No tomamos algunas cosas sin pedirles permiso. Para mí, la familia es lo mejor que hay en la vida. Un fuerte aplauso para esa niña de cuarto, Roberta Nero Méndez. Muy bien. Por favor, hagan silencio. Gracias. Gracias. ¡Gracias!